Patricio Parodi Patricio Parodi Patricio Parodi se arrodilla frente a Luciana Fuster en fiesta de su hermana Maffer Patricio Parodi realizó una divertida mini sesión de fotos con Luciana Fuster El chico reality se arrodilló ante ella y con ojos de un hombre enamorado Le entregó un regalito y la sorprendió en redes sociales ¿Será que el ex de la rubia Flavia Love ya quiere dar el gran paso y casarse con la modelo candidata al Miss Universo? Patricio y Luciana decidieron hacerse unas divertidas fotos En una de las instantáneas, él la sorprendió al arrodillarse como si quisiera entregar el anillo de compromiso No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video